Buenas tardes amigas, buenas tardes amigos. Aquí desde el hospital militar, doctor Carlos Arrelo, aquí en el área de cirugía oftalmológica, consulta de oftalmología. Me he sumado a la misión milagro. Si usted tiene algún problemita, en algún ojo, venga que yo lo atiendo. O mejor dicho, lo atendemos aquí, este programa a lo presidente número 300-200, 232, domingo 28 de agosto de este año 2005. Un día hoy esplendoroso, un día como que dedicado a la causa social, decía Simón Rodríguez. Hemos visto ese memorable e histórico discurso de nuestro hermano, el reverendo Jesse Jackson, luchador incansable por los caminos de la justicia, de la vida, de la igualdad, por los caminos de Dios, por los caminos verdaderos de Cristo, el Redentor. Reverendo, sea usted bienvenido. Anoche conversamos por teléfono. Y ahora, bueno, bien merecida esa condecoración, bien merecido ese recibimiento, bien merecida esa sesión especial de la Asamblea Nacional. Con mucho gusto, a lo presidente, se dio su espacio desde las 11 de la mañana hasta las 12 y 30, casi la 1 de la tarde, para que todo el país pudiera presenciar, como hemos presenciado, ese extraordinario discurso de un hombre de la causa social, como diría Simón Rodríguez. Luego, por la tarde, el aló presidente de hoy será un poco más reducido. Tendremos la inauguración de la sesión especial de la Organización de Estados Americanos para la redacción, para la elaboración de la Carta Social, propuesta venezolana, propuesta de la Revolución Bolivariana. Por eso les decía que hoy es un día como que dedicado a la causa social, la causa de Bolívar, la causa de Cristo, la causa de Martin Luther King. 42 años de aquel discurso memorable allá en Washington, de uno de los más grandes luchadores por la igualdad y por la justicia que ha parido el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, pueblo hermano nuestro también, en la lucha por un mundo mejor. Bueno, aquí estamos en el Hospital Militar, en el área de cirugía menor, el departamento, ¿cómo se llama el doctor Ciso? ¿Cómo estás Ciso? Muy bien, señor presidente. No me vas a operar hoy, Ciso me operó a mí, aquí mismo, aquí mismo fue la operación. Aquí mismo, aquí mismo fue la operación. ¿De los dos ojos? De los dos ojos, primero de uno. Y miren cómo quedé, con la vista clara. Condición nocturna incorporada. Bueno, el doctor Arles Ciso y Coronel es el director del Hospital Militar Carlos Arbelo y además oftalmólogo. Es una gran experiencia. Yo quiero felicitar a Ciso y a todo el personal médico, civil, militar, a todo el personal de enfermería, a todo el personal de trabajadores, de empleados de nuestro hospital militar. Y pido para ellos que le demos un aplauso a todos por el tremendo trabajo que están cumpliendo en el nuevo hospital, doctor Carlos Arbelo. Pues también está el ministro Yuri Pimentel, ministro de Comunicación e Información. Tengo aquí a mi lado también a la jefa, a la teniente coronel y doctora Rojas, Bexabé Rojas. ¿Cómo estás tú, Bexabé, teniente coronel? Tú eres también oftalmóloga, claro. Y eres jefe. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Un año. Un año. ¿Y de asimilada tienes cuánto? 15 años. ¿Y de oftalmóloga y doctora? Tengo 25 años de médico. Una gran experiencia al servicio, menos de la salud, al servicio de la vida. También está con nosotros la capitán Marianne Ramírez. Ella es residente de posgrado. Está haciendo un posgrado. ¿Cuántos están aquí haciendo posgrado? Somos 10. 10. ¿Cuánto le falta para terminar? A mí me faltan dos años. Dos años. Bueno, es un equipo de alto nivel, de alta calidad. El hospital militar no solo es hospital, es una gran escuela. Una escuela de posgrado, una escuela y ahora de pregrado también. Ahora vamos con la misión Sucre y la formación de 200.000 médicos, que incluye también oftalmólogos. Lo anunciamos la semana pasada allá en el compromiso de Sandino con Fidel Castro. Una gran escuela y un gran centro abierto ahora al país. El hospital militar anteriormente, la Cuarta República, estaba casi que cerrado exclusivamente, bueno, para la atención al mundo militar, a la familia de los militares. Y era muy poco, eran excepciones. Sí, eran... ¿Cómo las llamaban? ¿Te acuerdas? Eran unas cortesías autorizadas directamente por el ministro de la Defensa. Cortesías. Cortesías. Cortesías que se quedaban solo para la élite. Pero una persona de aquí de 23 de enero, una persona de allá de Guayabal, una persona de los barrios de Petare, difícilmente podía entrar aquí a ser atendido. Ni siquiera los empleados de la Defensa. Ajá, ¿cómo es eso? Ni las enfermeras, ni los empleados, ni obreros del hospital militar, tenían derecho a la atención dentro de esta institución. Ni siquiera los que aquí trabajaban. Por allá veo al ministro de Salud, Francisco Armada. Vean, esa era la república elitesca. La república elitesca. Ahora el hospital militar está abierto, bueno, atendiendo con calidad, con esmero y cada día mejor a la gran familia militar venezolana. Pero abierto también a barrio adentro. A barrio adentro y a barrio afuera y a todos. Es decir, al pueblo venezolano, a sus soldados, que en el fondo somos la misma cosa. Bueno, estamos entonces en el área de cirugía menor. Yo recuerdo cuando vine aquí, era presidiario. Me trajeron de Llares a operarme después de más de un año. Los médicos recomendaban operación, pero no daban permiso. En ese tiempo los derechos humanos eran totalmente desconocidos. Por fin logramos cuando cayó Carlos Andrés Pérez en el gobierno de transición de Ramón Velázquez. El doctor Velázquez es un buen hombre. Ahí se dieron el permiso. Me trajeron acá y este buen médico y buen soldado me operó de ambos ojos. Bueno, aquí están preparando a un soldado. Lo van a operar. Vamos a pasar aquí con mucho cuidado. Por eso nuestro atuendo para respetar las normas del hospital y el área de cirugía menor. Está por aquí la doctora Milagros Hernández. ¿Cómo estás Milagros? Bien. ¿Tú te llamas como la Misión Milagros? Como la Misión Milagros, sí. ¿Y tú de dónde eres, doctora? Yo soy de Ciudad Bolívar, doctor. Ciudad Bolívar. Pero fue algo foráneo porque mi papá es militar y nací allá en ese entonces, cuando él estaba allá. Ah, tu papá es militar. Ya, está retirado. Mi papá es el Tiuna. ¿El Tiuna es tu padre? Mi padre es el Tiuna. ¿Tú le llevas un abrazo? ¿Dónde está el Tiuna? Está en mi casa. Está viendo el programa. ¿Viven aquí en Caracas ustedes? Sí, vivimos aquí en Caracas. ¿Dónde está la cámara? Déjame saludarlo. Mira, mi coronel, el Tiuna. Buen soldado, buen maestro. Sí. Llévalo un abrazo, sí. Qué alegría saludarlo. Fiel a la revolución. Claro. Muy fiel. Tengo tiempo que no sé de él. Luego tú me dejas un teléfono con los muchachos del programa. Sí, aquí. Ah, bueno. Aquí se lo veo. Te vas a dar un papelito para llamarlo, a ver qué anda haciendo por ahí. Y tú eres la enfermera que me estabas mirando de reojo con esos lentes poderosos. ¿Y tú cómo te llamas? Nelly de Castillo. Nelly de Castillo, enfermera. ¿Tienes tiempo aquí, Nelly? 27 años. 27. ¿Tú no estabas aquí cuando me operaron? Yo no estaba aquí. ¿Tú atendiste mi operación? ¿Cómo me ponías?